Hola, buenas tardes, soy la doctora Valeria Cuevas Lozano, soy residente del tercer año del Hospital de la Luz. ¿Qué es el ojo seco? El ojo seco es una enfermedad crónica que en realidad nos puede pasar a cualquier edad y es una enfermedad que se caracteriza por una pérdida en el equilibrio de tres capas que son las que se compone en sí la lágrima. Hay una deficiencia cualquiera de estas y este desequilibrio es lo que nos produce que tengamos un ojo seco. ¿La lágrima no es solo agua? La lágrima no solamente es agua, se compone de otros dos componentes. Uno de ellos es moco y otro de ellos también es componente lipídico, que es como grasa, entonces tiene tres capas en sí la lágrima. ¿Cada capa tiene una función específica? Cada una de estas tres capas tiene una función específica que al estar en un buen equilibrio nos ayuda a que nuestro ojo se mantenga como en las condiciones más saludables posibles. ¿Cuál es la función de la lágrima? La lágrima nos ayuda a mantener humectada la superficie del ojo, a barrer microorganismos que no son necesarios o que nos pueden llegar a producir alguna enfermedad y nos ayuda muchísimo a que nuestra visión sea bastante clara. La capa lipídica o de grasas nos ayuda a evitar que nuestra lágrima se evapore demasiado rápido, permitiendo que se mantenga estable la lágrima hasta el siguiente parpadeo. Esto se produce a través de las glándulas de bema y gomio que se encuentran en nuestros párpados. La capa de agua es producida en su mayoría por la glándula lagrimal ubicada en la parte superior de nuestro ojo. Y por último, el moco nos ayuda a que el agua que se liberó de nuestra glándula lagrimal se adhiera a nuestra superficie ocular. Este último componente se produce por las células calisiformes. Si hay una alteración en alguna de estas tres capas, la cantidad de lágrima disminuye provocando inflamación y por lo tanto daño en la superficie ocular generando los síntomas de esta enfermedad que pueden ser de distinta intensidad según su causa. Dentro de los principales síntomas de ojo seco es que se ponga el ojo rojo, que sienta basurita dentro de los ojos, incluso puede llegar a lagrimar un poco o tener la visión borrosa que mejora después de que parpadea. Dentro de lo más común es que sintamos ardor, comezón, sensación de cuerpo extraño, que se pongan rojos, sensación de resequedad, visión borrosa, ojos llorosos e incluso dolores. Hay múltiples factores que nos predisponen a presentar esta enfermedad. Puede ser secundario o parpadear menos de lo normal al estar trabajando o al estar leyendo, al envejecimiento, uso de medicamentos, deficiencia en la producción de lágrimas, obstrucción del conducto de la glándula lágrimal, disfunción de glándulas de meibomio, alteración en la posición normal de los párpados, uso de lentes de contacto, alergia ocular, diabetes, atritis reumatoide, síndrome de Schroegen o antecedente de cirugía refractiva por mencionar alguna. Si tengo mucha lágrima, ¿puedo tener ojo seco? Sí, es importante acudir al oftalmólogo justo para descartar que no hay algún otro problema en el drenaje de la lágrima, pero sí puede llegar a ser solamente un ojo seco. Para prevenir el ojo seco es importante tener tiempos de descanso, si está mucho tiempo trabajando frente a pantallas o incluso leyendo, es importante acudir al oftalmólogo para que le hagan bien el diagnóstico de qué tipo de ojo seco tiene y también es muy recomendable que se esté realizando lavados de pestañas para que vayamos mejorando un poquito justo la calidad de la lágrima. Dentro de las cosas que día a día nos pudieran llegar a afectar o provocar el ojo seco, podría ser incluso estar frente a fuego, estar con aire acondicionado muy cerca o mucho tiempo durante el día, estar mucho tiempo expuesto a pantallas y no estar descansando porque inconscientemente parpadeamos un poquito menos. La recomendación 20-20-20 consiste en tener un periodo de trabajo, ya sea frente a pantalla, leyendo o lo que sea, 20 minutos, descansar 20 segundos de este trabajo y ver hacia 20 pies, que en realidad son 6 metros. Y eso lo podemos estar repitiendo para que nuestro ojo descanse un poquito y también no tengamos como cantans de ócula. ¿Cuál es el tratamiento para el ojo seco? El tratamiento del ojo seco es muy variado. El principal tratamiento es a base de lágrimas artificiales. Hay demasiadas lágrimas artificiales, entonces según la causa de su ojo seco, el oftalmólogo le podrá recomendar la mejor lágrima artificial. Dentro de otras alternativas para el ojo seco está el uso de antiinflamatorios, sueroautólogo, tapones de punto lagrimal e incluso en casos donde el ojo seco sea muy intenso y esté generando complicaciones importantes en la córnea, puede ser necesario un tratamiento quirúrgico. ¿Se pueden comprar lágrimas artificiales sin receta? Sí puede ir a la farmacia a comprar una lágrima artificial porque no se necesita receta, pero sí es importante que previamente le hayan hecho el diagnóstico correcto para saber qué lágrima es la mejor para cada paciente. ¿Las lágrimas artificiales que anuncian en la TV sirven para el ojo seco? En realidad no es bueno ponerse cualquier gotita que anuncian para ojo seco. Muchas veces las lágrimas que recomiendan en la televisión solamente son medicamentos que quitan el ojo en ese momento pero no están tratando la causa del ojo seco. Por lo tanto vuelve a aparecer el ojo seco y no se está tratando en realidad el problema. Si ya tengo ojo seco, ¿qué puedo hacer desde casa? Aparte de la lágrima artificial, lo que puede realizar en casa es colocarse fomentitos de agua caliente durante unos 5 minutos en cada párpado. Posteriormente hay que hacer un masaje sobre los párpados y al final con un shampoo de bebé o un shampoo neutro, nada más hace un poquito de espuma entre sus dedos y se realiza limpieza del borde de las pestañas y posteriormente se enjuaga con bastante agua para que no vaya a haber ninguna dificultad. ¿Tener ojo seco pone en riesgo mi vista? El ojo seco generalmente no pone en riesgo la vista a un largo plazo, pero si el ojo seco es un ojo seco muy severo, sí puede llegar a comprometer la córnea y por lo tanto provocarnos que la visión sí se vea afectada y necesitar un tratamiento quirúrgico. Recomendaciones generales para cuidar nuestra vista. Se recomienda acudir al oftalmólogo mínimo una vez al año. Dependiendo de la patología que se encuentre en cada paciente, ya el oftalmólogo le dirá cada cuánto es necesario acudir a su revisión. Es importante recalcar que el ojo seco sí es una enfermedad que si no se trata de forma correcta puede llegar a provocar problemas serios. Lo esperamos en el Hospital de la Luz. Gracias. 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 Gracias por ver el video.